¿Qué? ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Era esa bandita! Bienvenidos a otra copita de lo más de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Y hoy venimos... ¡Ay, un pinche ventazo! La Expo Tatuaje, aquí en Expo Reforma. Venimos a ver a toda la banda que le maman los tatuajes. Yo no sabía, pero aquí el crew también está tatuado. Estef, mi vieja, trae dos tatuajes. Y que el Rory también está tatuado. ¡Hazme favor! ¡Hazme pinche favor! Tatuado el Rodrigo. Bueno, es que ya... Esto es como un virus, cabrón. Es como un virus. Todo el mundo se infecta de quedarse tatuado y todo. Yo, la verdad, nunca me he tatuado porque, pues... Pero bueno, vamos a ver si nos convencemos. Ahora, hace rato el Rory le dijo a Estef... Voy a decir un número del uno al mil. Si lo decimos al mismo tiempo, me tatúo. Y hazme favor, el pendejo dice siete y al mismo tiempo Estef dijo siete y el cabrón ya no podía. Así que me vale verga y lo vamos a tatuar el hijo de la chingada. Y lo vamos a tatuar así con un palo con una aguja. Pero bueno, vamos a ver el rol porque se va a poner bastante chido. Hay un buen de banda muy chida. Mira, aquí hay un canal. Ven, canalito. ¿Qué banda? ¿Qué banda? ¿Vienes de expositor o de...? No, soy tatuador. ¿Eres tatuador? ¿En qué te especializas? En realismo en sombras. Realismo en sombras. Bueno, el carneto aquí viene a pedir una foto, supongo. A todo, a todo contigo. No hay pedo. No, bueno. Vengo con mi vieja, güey, si no sé. Ahorita le podemos decir en seguridad que la saque, güey. No hay pedo contigo. Son medio fotos los tatuadores, ¿ya vieron? Cámara, vamos. Vamos a empezar. Disculpe. ¡Role! Por favor, grita, por favor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kopra! 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 ¡Buenos todos! ¡Eso es todo, mi tío Robert! Sí. ¡Bandita! Sé que no me van a perdonar si no lo entrevistamos a ella. ¿Cómo te llamas? Hola, Miss Vandalic. ¡Miss Vandalic! ¡Ala! Y veo que están como anunciando algo. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que nosotros venimos de un dispensario en la Ciudad de México que está ofreciendo espacios para los tatuadores donde pueden tatuar y aparte nosotros estamos promoviendo el amparo para el uso legal, bueno, para que se puedan amparar para el uso del THC recreativo. Órale, pues se están llevando la atención, eso se los aseguro y estamos atentos a su propuesta. Vemos que tú también estás muy tatuada. Ah, sí, claro. ¿Cuántos tatuajes tienes? Como 60 y algo. ¿60 y algo? Sí, sí, todo, todito. O sea, pero se ven como muy grandes nada más. Sí, porque abarcan toda la espalda o tienen una proporción en dimensión bastante amplia. ¿Cuánto tiempo para quedar así? Pues empecé a tatuarme a los 17 años, no les voy a decir cuántos tengo, pero van como 15 años tatuando. ¿Quién sabe? ¿Tienes 32? A este ganadito lo están tatuando en la cabeza, pero con una aguja nomás está muy raro. ¿Cómo te llamas, carnal? Daniel. ¿Daniel y el artista? Javier. Javier, oigan, ¿tienen aquí a todo el mundo sacado de pedo? Porque ese sistema de tatuación no lo conocen todos. ¿Cómo se llama? Se llama Tebori. Tebori. Como una hora. ¿Como una hora? Sí. Y de verdad, digo, yo sé que vas a decir que no, pero ¿neto no duele? No, güey. Es que mi umbral del dolor es muy alto. ¿Ah, sí? ¿Tu umbral del dolor es muy alto? Sí, entonces aguanto bien cabrón. ¿Y cómo lo descubriste? Pues veme el cuerpo. ¿Eh? Veme el cuerpo. O sea, cuando te atuaste la primera vez dijiste, ah. Sí, se siente chido y le seguí dando. O sea, ¿y de niño nunca le tuviste miedo a las inyecciones? Hasta ahorita le tengo miedo, güey. No puede ser posible. ¿Es neto, güey? Sí, güey. ¿Le tienes miedo a las inyecciones? Sí, ahí sí sudo, bien culero. O sea, sí me dejo, pero sí sudo, güey. Cabrón, ahorita te acaban de picar como... Pero no es una que te entra así de este tamaño, güey. No mames. ¿Qué tal? Aquí estamos con Paquito. Así me lo presentaron. Paco Quintana, mucho gusto. Supongo que es artista tatuador. Soy uno de los organizadores del evento México Tattoo Fest. Ah, ok. Oye, ¿desde cuándo entonces existe la expo? Esta expo es la primera edición que hacemos de México, Tattoo Fest. Es nuestra primera edición, esperemos que sean muchas más. Sí, pues la verdad parece que respondió bastante bien la banda, ¿no? Sí, muy bien, gracias a Dios. Desde que lanzamos la convocatoria, dos semanas y se llenó el evento. Tenemos que reabrir un piso más. Tenemos el sexto piso también ocupado. Está lleno igual de artistas. Cáiganle, vengan a darse el rol. Ahorita vamos, ahorita vamos para allá. Aparte, me extraña porque entré primero a la de arte moderno y casi nadie me reconoció y aquí me han pedido un chico de fotos. Sí, qué chico. Supongo que aquí está mi target, güey. A huevo, a huevo. Sin pedo, de la pura pinche banda. Aquí tenemos un carnalito a media chamba. Está acá una chica. Vamos a ver qué está haciendo. ¿Qué estás trabajando, carnal? Estamos haciendo una muerte con su víbora y ya sabes, una alucina ahí, digno de cualquier drogadicto. ¿Y qué es eso lo que está sosteniendo? Es las cenizas de la abuela. Ah, ¿son las cenizas de tu abuelita? ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Elena. Tu abuelita se llamaba Elena. Oye, ¿y qué tal duele? No, no duele. No duele, eh. Todo tranquilo. Es que yo no puedo creer que no les duela. O sea, nunca me he tatuado, pero la verdad es que no lo puedo creer. Ya tienes varios, ¿no? Sí, unos cuantos. Unos cuantos. La verdad está quedando muy chingón, eh. Este güey se ve que... O sea, ¿tú ya sabías de su calidad? ¿Es la primera vez contigo? No, es el segundo. ¿Es el segundo? No, la verdad está quedando muy chingón. O sea, ¿todo esto es de ahorita? ¿De hoy? Lo vamos a terminar para... Lo tenemos que terminar al rato para meterlo a concursar. A ver, a ver cómo tal nos va. Ah, ¿va a haber concurso? Sí. Sí, este entra en una categoría que se llama Black World. Y en sí es como un pedo de tramados, líneas de arrastre, líneas gruesas. Una onda acá medio de arqueta, ¿no? ¿Y qué ganan? Pues el reconocimiento es subjetivo a veces, ¿no? Hay eventos en los que te dan varo. Y, pues, sobre todo, bueno, sobre todo se gana estatus en el mundo del tatuaje, ¿no? Entre más ganas, pues, empieza a caer mejor trabajo y hasta puedes cobrar mejor. ¿Puedo tomar una foto contigo? Claro que sí, carnal. Ustedes también están trabajando alguien. Ay, qué bonitos detalles. Mira, Rory, ve qué bonita la están dejando su pierna. No mames. Ese se ve muy realista. No, pues, si no le molesta a ella. Güey, impresionado por cómo te está quedando, cabrón. ¿Cómo te llamas? Israel. Israel, ¿y tú? Michelle. ¿Michelle? Monse. Monse, Monse. ¿Quién es Monse? ¿Nadie en particular? Una chica. ¿Una señorita? ¿Este también va a concurso? Sí, para mañana. ¿Para el concurso de mañana? Desde apenas estamos empezando. Falta en todos los colores. ¿Esto es la cantidad de colores que le van a meter? Ajá, es la mitad. Es la mitad nada más de lo... No va a faltar la otra mitad de abajo. Es el que va a estar grandecito y bien colorido. Rory, ya sabemos que te vamos a tatuar. Mira, tu ídolo. El ser que hace que te mojes como pinche esponja de mar. Mira. Un Bad Bunny. ¿Cómo ves? Un Bad Bunny, Rory. Y tú me pregunto si tengo muchos tatus. Muchos tatus. Nos encontramos en este canal que dice que es tatuador de estandoperos. ¿Tú fuiste al Pur de Patos? Sí, señor. Amén. Y que tú tatuaste al Blanquet. A Blanquet. Es mi amigo, mi cliente. Al Talavera. Al señor Talavera. Al Paco Maya. A Nancy Villaló. ¿A Nancy Villaló también la tatuaste? A Lalo Villal, el trompo y el cuchillo. Tú le hiciste el trompo a Lalo Villal. No mames. Este güey le hizo... Qué partida de madre. ¡Ah, Nancy! El trompo y el otro. El cuchillo. El cuchillito. Que se hace así. Esa fue esa idea mamona. Sí, también tú no eres responsable de... No, yo fui responsable, pero pues... Pero la idea no fue tuya. No. Yo la ejecuté nada más. La idea de hacerle así y cortar el trompo fue de... De hacerle así. Fue de Lalo. El señor Lalo. O sea, él no tiene la culpa. A ver. A ver. Es que no sé qué, güey. A ver qué. No, güey. Es que nos encontramos a tu tatuador, güey. En Expo Tatuaje, güey. A chinga. Es un güey que dice que... La gente salió, güey. Luego nos ocurre en salud. Dijo, la idea pendeja fue de ese, güey. Ya sabrás qué tatuaje. Pues supongo yo que el más chido, ¿no? ¿Cuál es el más chido? El mejor. El único. El que nadie se imita. Chicos, estar orgulloso de supermercada. A chinga, pues qué. ¿Cuánta gente has conocido que tenga esta belleza de acción? Mira. Tiene un pastor. Con un cochillito. Mira, ahí piñita. Eso era pendejo. A chinga. Mira, la pinche... A huevo quiere salirla todos. Chiles, la dedos que todo se meten. Ya ves. A ver, ya ven, güey. Ya, ven a que salgas. No, ven, ven. Ahora vienes, güey. Ahora vienes. Ven. Que Lalo se enojó ese día que yo le dije porque estábamos en ser humano. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando llegó Gillygan ahí con su cara de pendejo. Y le dije, ¿qué te hiciste? Y me enseñó eso. Y yo le dije, Lalo, a mi lado, ¿y se emputó? Ay, chinga, ¿por qué voy a emputar el mejor tatuaje que han visto en su perra vida? Es todo mi testimonio. Asqueroso. Y aparte, el cuchillito trae un logo de YouTube, ¿no? Trae un logo de YouTube y aquí tiene la ruta de la garnecha. Mira, LRG. No, no. Pura gente de LRG. No, qué belleza, qué belleza. Ah, carnalito, pues mucho gusto, güey. Mucho gusto, canal. Aquí. Y el seguidor de las pendejadas del señor presente y del cojo. El cojo feliz. Sí. Carnalito, un gustazo, cabrón. Un gusto, cabrón. Este carnalito llegó a pedir una foto y estás con... ¿Quién es tu chica? Mi esposa. Tu esposa. ¿Qué le están haciendo? Porque viene como de Harley Quinn. Viene de Harley Quinn y le están haciendo una Harley Quinn. O sea, pero le están haciendo otra parte de la que ya tenía, ¿no? Sí, ya. Esa también es la misma artista. Ya nada más, ahora le fue... Esa fue otra exposición. Ahora le tocó esto. ¿Y la otra quién es? ¿Es muerte de Neil Gaiman, no? Es esta... Elvira, de la montaña. Elvira. Ah, es Elvira. Levántate si quieres el otro. Levántate si quieres. Sí, no le puedes exigir, no le puedes decir. Levántate, no. Y luego bajas. Si así lo deseas, puedes enseñar a la cámara. Este carnalito me pidió un saludo para su mamá. Hola, mamá. Me gusta que le salieron a su mamá ahí en los comentarios. No, ¿cómo se llama tu mami? Yanely. ¿Y es fan mía? Sí. ¿A poco se pone a ver esas guarradas? Sí, en serio. Te lo juro. No mames. Bueno, Yanely, un saludote. Aquí estoy con tu chavo, mira. Hola, mamá. Con tu hijo. Y digo, nada más. Lo logré. Lo logró, ya. Todos estos años valieron la pena, Yanely. Tantador y un saludo del tío Robert. Tantador y un saludo del tío Robert. Ya la armaste. Qué bueno que la tuviste y no lo abortaste. Saludos. Bandita, pues, lo prometí en serio. El Rory apostó. Le digo a este. Un número del uno al mil. A las tres. Una, dos, tres. Y los dos dijeron siete. Y a los perros le decían, ¿cómo puede ser posible que un número entre mil le hayas atinado? Entonces, Rory dijo, pues, me voy a tatuar. Porque eso fue lo que prometió. Entonces, ya está. Ven acá, cabrón. Ven, ven, ven. Güey, vas a hacer esto. O sea, no puedo creer la tanta mala suerte que tengo. Que tengo. Sí, yo soy el que anda regañando y no puedo usarlo. O sea, el número del uno al mil. Acerca. Del uno al mil. Y para decir siete los dos. O sea, lo hice para no. Aquí, aquí, no, 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 no se. Retos son retos. Se obliga a nadie por el trabajo, no se explota a nadie. Él solito lo dijo. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Ni modo. Y hay un carnal ya dispuesto a decir, cámara, yo ahorita, ahorita vemos que le tatuamos. Algo bonito, güey. Mira, vamos, este, niveles. Primero de Sky y ahora un tatuaje. Vamos subiendo. Cuando vayamos a saltar del paracaídas, a ver qué apostamos. Cámara, a ver, vamos a ver cómo le queda al Rory. Bandita, pues, ya van cuatro tatuadores, cuatro artistas que quieren utilizar tu piel como óleo, como centro de expresión. Rodrigo, debes sentirte muy... Como material. Como material, o sea... Muy usado. Muy usado, te sientes, te sientes. Que me usen. Te debes sentir muy cabrón, güey. Entonces, ahorita vamos a decidir en esta pequeña junta rápida qué chingados te vamos a tatuar. Tú luego, luego empezaste de pinche friki diciendo, ¿qué quieres? ¿Algo de Game of Thrones? ¿Algo de Boya Scorsese? ¿O un pito dorado? No, yo digo que el pito dorado no. Eso lo descartamos porque está muy extremo. Sí, y es más caro el color dorado. Sí, no. Entonces, Boya, Game of Thrones. Oh, Game of Thrones. Yo decía que un dragón de Game of Thrones, así saliendo de tu culo, así, como que su culo es tu guarida, vámonos. Pero dices que tampoco. Ah, bueno, pues sí. No, no, no. Algo en el bracito. Algo en el brazo. Algo pequeño. Sí. ¿Habías pensado también? Vienes diciendo que a lo mejor un Lego. Un Lego. Bueno, pero entonces, ¿qué? Porque tenemos que decir, porque también es una pinche pieza nomás, ¿no? No, algo de Game of Thrones o de Boya. Oh, ya, no se me ocurre nada más. No, no esperaba esto hoy. Me tatúo mi comida favorita. ¿Cuál es tu comida favorita? Las enchiladas. Tatúate unas enchiladas. No. O este, este. Un dragoncito. ¿Así aventando? Fueguito. ¿Fueguito azul? Sí, o rojo. Está padre. Es que el azul es el que está muerto, ¿no? Estaría padre también. Ah, ese está chido, ese Boya Horseman. A ver. Este Boya. Ay, no, Rory mejor el dragón. No, está más chido ese. El dragón no se ve un poco... ¿Sí es Boya? Es Boya de un capítulo. O... Que decida a la gente. Ándale, no, Rory, Jack. Oh, rápido, rápido. Está esperando el tatuador, que por sí lo va a hacer gratis, cabrón. Ahí tienes esperando. ¿Y dónde? ¿O aquí? O este. Ándale, este está bonito. ¿Ese en dónde? Este, aquí, ¿no? ¿Aquí? Pues va. Decidido. Se va a tatuar un Boya Horseman. Aquí. Junto a su otro tatuaje de la cucaracha. Para que le dé miedo al tío. Pues vámonos. Cabanas. Vámonos, que... Tiempo apremia. Vámonos. Oigan, mandita, pues nos encontramos aquí a... Pues una de las más conocidas tatuadoras de México. La señorita Linana. Que la verdad yo desde hace siete años la sigo. Siempre me ha gustado su trabajo. Este, y pues ahora la encontramos aquí. Digo yo que es como la Destroyers de los tatuadores. O sea, porque hace unos tatuajes muy cute. Creo que exclusivamente para niñas, pero le voy a preguntar. Ahorita vamos a hablar con ella, con a Linana. Estamos con la Linana. Oye, he de confesar, yo te sigo desde hace cinco o seis años. No crees, ajá. Sí, tú te empezaste a ser muy famosa en Instagram primero, ¿no? Sí, sí. Sí, y ahora ya veo que en Instagram subes más tu trabajo y en Twitter estás como más, este... Pues mira, en Instagram decidí ya dedicarme más bien a mi trabajo. Porque es algo que ahorita, hoy por hoy, me da como mucha difusión. Les gusta mucho el trabajo, así miniatura y muy tierno. Y sí, en mi Twitter sigo subiendo fotitos y de repente tweets. Pero realmente ahorita donde más subo fotitos es en mi Instagram de tatuaje. Yo sé que hasta el Cojo Feliz es fan, ¿eh? Mándale un saludo al Cojo Feliz. A lo mejor nunca has oído hablar del Cojo Feliz. Sí, claro que sí. Hola, Cojo Feliz, ¿cómo estás? Pero que muy bien. Oye, ¿tú tatúas únicamente mujeres? No. Sí, tatúo únicamente mujeres. Sí, no se preocupen. No tiene nada que ver con mi sandría ni nada por el estilo. Pero mi mercado es realmente, pues, chicas que les gustan los tatuajes miniatura. Y por eso hago puros tatuajes para chicas. Pero antes sí tatuaba tatuajes para hombres. Pero ahora solamente niñas. Niñas y cosas muy tiernas. Muy delicadas, sí. Tatuajes súper finitos. Ahorita vimos el que hiciste y la verdad estaba sumamente, sumamente cute. Porque dentro de todo el fenómeno del tatuaje aquí en México, pues, también hay opciones como Alinana, que la verdad me parece muy, 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 muy enternecedor. ¿Qué es lo más tierno que piensas que has hecho? Pues yo creo que lo más tierno que hago son los tatuajes que tienen que ver con las mascotas. Entonces, me mandas fotos de tu mascota y te la caricaturizo súper tierna. Entonces, tu mascota en el espacio, con naves espaciales, ahí tienes súper tierno. Me encanta. Sí, Esther ya me está chingando que quiere uno y ya le dije que... Sí, dile que sí. Dile que se lo vas a disparar. No, le dije, nos hacemos uno los dos, pero como no tatúas hombres, pues ya en el botón. No, ella sí. No, no le hagas caso. Tú te tatúas conmigo. Ay, no, no. ¿Es los dos o nada? No, tú conmigo y él con el suyo, sí. Ay, con el suyo. No, no, la neta. No. No, no quiero quedar mal. No, la verdad, nunca me he tocado un hombre realmente apestoso. No, no huele mal. No, es pura comeda. Ay, Ana, un gustazo. Tú eres un amor. Ay, gracias. Y aquí, entre tanto cabrón horroroso encontrarte, es como un poquito de aire fresco. Ay, muchísimas gracias por este espacio en tu canal. Te agradezco muchísimo. Y sí, antes de saber que hay esta alternativa para quienes no buscan algo demasiado tosco, grande, pues hay una alternativa súper cute conmigo. Nos vemos. Adiós. Maldita, pues ahora venimos al piercing, que también es una cosa que aquí les mama, les late muy cabrón. Y venimos aquí con los chavos de matadero, que me dices que ahorita vas a hacer algo, ¿no? Sí, vamos a hacer un procedimiento de microdermal para la chica que nos vino a solicitar este procedimiento. Así que igual están súper invitados para que lo vean. ¿Qué chingas es el microdermal? Bueno, pues el microdermal muchos lo confunden con una perforación, pero realmente es un microimplante. El 50% de la pieza va por dentro de la piel y el otro 50% por arriba, entonces exponiéndose como un pequeño brillante. ¡Hala! Pues vamos a ver. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Handy. ¿Handy? Handy. Handy. Oye, Handy, pues ya nos van a decir que te van a hacer un microdermal. 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 ¿Ya te has hecho alguno antes? No, es la primera vez. ¿Y te han dicho que duele o algo? Pues no, de hecho me han dicho que no duele, pero me da mucho miedo a mí. Pa, pues ahorita todos vamos a rezar porque somos bien católicos. Pero a mí me aventé. Ya te aventaste. A ver, vamos a ver cómo va quedando. ¿No te puedes cerrar más esto? No, 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 no. ¿Cómo te sientes? Ah, sí me dolió un poco. Sí, pero un poquito nomás, ¿no? Bueno, pero nada más fue al final, no fue dolor, fue como... Como dos pellizcos, ¿no? Sí, como si me hubiera un tren en casa, así ya. Pero se ve bastante bien. ¿Ah, sí? Ya pásale el espejo para que se vea, ¿no? Ay, no, ay, no, es que no puedo tocar nada. Ah, no puedo tocar, se lo pongo yo. Va a sangrar un poco porque es una intervención, es una perforación, una extensión de tejido, como se le podría llamar. Y pues ahí está, súper rápido, sabiéndolo hacer, claro. Pero mira, en esto te transformaste. Ah, no, pues sí. Sí me gusta. Sí se ve bonito. ¿Tienes novio? ¿Sabe que te lo pusiste? Sí tengo, pero no... Es su regalo, de 14. Sí, o sea, vas a llegar y vas a decir, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Así llegando y escuchada como boxeador y ya... No, o sea, vas a llegar y vas a decir, mira... Pues hay un nuevo grano. Este grano está bien raro, no sé qué sea. No, o sea, no sabe de verdad, va a ser sorpresa. Sí. O sea, ¿y él está tatuado y tiene piercings así? Pues sí, sí está tatuado un poco. Pero no tiene un micro... No, igual se la quería hacer, yo creo que ya diciéndole que no pasa nada, yo creo que se la hace también. Pasa nada unas perlas, como el babo, ya dile. También las ponemos. También las ponemos, sé que... Sí, también las ponemos. Oye, ahorita nos hablas de eso. Venga, venga. Bueno, muchas, muchas gracias. ¿El número de carácter? No, ustedes, Handi. 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 Gracias, Handi. Y ojalá te lo cubres pronto. Pues, Bandita, aquí estamos con Adán Gaona, ya después de que hizo la microdermal. Microdermal, exacto. La microdermal nos va a contar de todo este fenómeno y cuestión con los piercings, que vemos aquí cosas ya muy raras, empezando por este, este, qué traza. O sea, si te pones esto, ¿cómo orinas o cómo? Pues, la uretra hace la ampliación normal para orinar, no obstruye, vaya. Son piezas de titanio que no obstruyen. Aquí lo importante, como lo vuelvo a repetir, es usar un material bueno y poliogénico incompatible para que no se presente una inflamación de más. Entonces, eso nos va a ayudar a que, obviamente, la uretra esté libre para orinar. Claro, o sea, ¿tú puedes coger con esto puesto? Claro. ¿Y esto sirve? ¿Esto ayuda? O sea, sí regala dos centimetritos, ¿verdad? Es más como una sensibilidad muy poca realmente. Hoy en día están lo que son los implantes genitales, implantes subdérmicos, que es como, estamos hablando de un condón texturizado, pero a la décima potencia. O sea, estos te los metes, o sea, te los pones subcutáneos. Ajá, estos son para, digamos, para mano por el tamaño, pero tengo especial, digamos, el más grande que podemos poner, algo así, esto va como pulsera o como reloj. En el pene. En el pene, exactamente, va abrazando lo que es el cuerpo del pene. ¡Hala! Tenemos estos dos materiales, silicón y borosilicato, que son las famosas perlas. Las famosas perlitas de babo. Ajá, exactamente. ¿Estas las puedo tocar? Claro, claro, ya están para ser tocadas. ¡Ay! Y con esto ya el babo, ¡ah! Tramposillo, ¿eh? O sea, con esto vas dando, ¡órale! Exacto. Y este es de cristal, digo, es un material igual de bueno, pelergénico y biocompatible, pero ya los que buscan, no sé, a lo mejor un poco de más, no placer, sino como más estímulo, más agresivo, vaya. ¡Hala! O sea, porque si hay gente que eso sí le prende, que duela tantito. Y ese que parece como, ¿también es pulsera para el pene? Este no, este se va a colocar en lo que es área de brazos, clavícula, ya son más grandes, vaya. Para eso, digamos, tenemos el mismo modelo, pero más pequeño. ¡Ah, claro! Y estas... Para mano. ¿Esta es mano? O sea, ¿te pones aquí una enclita? Ajá, para mano, brazo, pecho, dependiendo el cliente o donde lo quiera. Este tipo de joyería, vaya, es un silicón también hipoalergénico. Oye, ¿sabes qué? Te aplaudo que tu pene sí se ve más normalito, güey. O sea, este también, ya, ya, cada exhibidor que dice uno, ay, mejor me voy para otro lado. Y este trae aquí, aquí. Sí, son varias exposiciones de trabajo, todas tienen sus nombres, realmente no son perforaciones nuevas, son perforaciones milenarias que se practicaban. Pero pues hoy en día, con esto que dices del babo, ¿no? Digamos, hablar de las perlas, perlas caribeñas y todo esto, tiene muchísimo año. Nada más que como todo, pues obviamente hay gente que las va poniendo de moda, vaya. ¿Y todos esos qué son, esas que parecen como caracolitos? Bueno, estos son unos tipos de expansores, ya, obviamente para que caiga la expansión en el peso. Ah, ¿estas también son expansores, esas bolas? Sí, claro, se llaman pesos o péndulos. Ah, para que con el peso te vaya abriendo el... Ah, para que se vaya abriendo un poco o no vaya perdiendo esa dimensión también para que se resista. Ok, ¿cuánto cuesta un, bueno, más o menos, supongo, un trabajo como este y a poco se lo puedes hacer aquí en la Expo? Lo podemos hacer, se puede cubrir, no hay ninguna bronca. Se puede hacer, yo como lo viste en Microdermal, yo tengo como la habilidad de hacer las cosas rápido, vaya. Un Microdermal yo me tardo, ahorita lo viste, ¿qué te gusta? ¿10 en 10 segundos? Una perforación, Prince Albert, que se le llama así esa perforación, me puedo tardar los mismos 10 segundos. No manches. ¿Y ya con un... ¿Un arete así? ¿Un arete de este vuelo? Sí, lo que pasa que digamos, un poquito de información, si tú pones un calibre muy delgado, con la fricción de la relación, lo que va a hacer es rasgar. Entonces se busca un calibre más grueso para que tenga más resistencia entre la pieza y el tejido. Entonces este es un calibre de 3 milímetros, que es lo más recomendable para arriba. ¿Tú qué opinas del trabajo que le han hecho al vamos? Pues está bien hecho, está bien hecho, digo, a mí lo que... Realmente lo que querías saber es si ya habías visto el video, ya lo he visto. Sí, no, no, pues obviamente, obviamente lo tengo que ver para ver el trabajo, ¿no? Pero siempre lo he dicho, ¿no? O sea, para lo que tiene y todo, pues se hubiera puesto más cosas más bellas, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, la verdad, ahorita te enseño algo de mi trabajo, te paso unas imágenes para que lo veas. Ah, ¿de tu trabajo? De mi trabajo, de mi trabajo. ¿Tú te has hecho, tú traes? Yo traigo, yo traigo tres perlas y un cierre, los cierres son estos. ¿Hay un cierre? Ah, para que miras... Bueno, se llaman biomech, más bien el... Para que raspe... Sí, para que tenga una sensibilidad, yo realmente a mis clientes les digo que es como si tú frotaras los nudillos, esta sensación. Todo eso, entra, sale, entra, sale, entonces vas a sentir esa sensación. ¿Me llaman redundante con las perlas? O sea, las perlas más aparte de esto. Lo que pasa es que esas son diseños exclusivos, ya, o sea, o más bien son diseños especiales. Las perlas sí tienen un aumento de 8, 10, 6 milímetros de alto. Esto a lo mejor llega a tener 4, 5 milímetros de alto, pero es lo que te digo, una perla, pues sí va a llegar al tope, pum, pum. Y esto ya tiene un juego más, tiene otra textura, que va a ser más sensible. Va a ser más sensible, la otra es más... Ajá, o sea... Pero tú no tienes como este, ¿no? No, 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 no. Eso ya, te digo, ya viene como a rebasar un poquito, ¿no? Todo esto va evolucionando, los materiales, si hablamos algo de historia con las perlas, a lo mejor empezaron como todo esto del tatueje en las cárceles, todo eso. Y se ponían hasta piezas talladas por los mismos precios de cepillos de dientes, de los, de los, ¿cómo se llama? De las piezas de ajedrez, entonces volaban la cabecita del peón, que se llama, la volaban, la trabajaban un poco y se la metían. Obviamente sin anestesia, sin una sutura, ahora en día, pues le hacemos un procedimiento, te digo, más clínico, más seguro para el cliente. Creo que tú tienes una de estas excrustaciones, aquí tienes como un reloj, ¿no? Este, bueno, tengo una araña, tengo una pieza, tengo también un tipo tornillo y tengo un imán, este me lo ha gustado enseñárselos, pero tengo un imán en el dedo. O sea, ¿puedes levantar cosas? Puedo levantar, digamos, algo muy pequeño, obviamente, algo de acero, porque el titanio no se imanta, vaya. Claro, el titanio no se imanta. Es una propiedad. ¿Y este qué es? Esto es como una pieza, como una piecita que nosotros manejamos, no la tengo aquí, ah, como esto, pero obviamente en silicón la forma. Ah, ya, ya, ya. Se llaman circular barbel. Circular barbel, órale. ¿Y cuánto te dura eso? Pues mira, en silicón eso también es algo muy importante, más o menos unos 60 años en silicón, otros materiales duran mucho menos. Entonces, ahorita que está de moda, como tú lo comentas, lo del vavo, pues yo realmente lo que sería importante comentar es de que no se arriesguen con su salud. Porque ahorita como está de moda, pues también hay mucha gente que lo quiere hacer por bar o por fama y todo, y empieza a comprar materiales que no son biocompatibles. Entonces, a la larga van a lastimar, a la larga va a haber un rechazo. Sí, a la larga van a lastimar. Va a haber un rechazo y obviamente, pues tu dinero que pagaron poco, pues va a valer, ¿no? O sea, sí tiene cierto... Sí, no, hablar de implantes es, lo primordial es un circuito estéril. Porque imagínate, metemos una pieza así, que esté afuera del paquete y todo, metemos bacterias y hasta puede ser pérdida, vaya, necrosis y todo. Entonces, por eso, ahorita lo que hacemos los compañeros que sabemos de esto, que ya tenemos, yo tengo 20 años de experiencia, pues como que solicitar o informar a la gente que tenga esa conciencia, ¿no? ¿Hace cuánto fue tu primera piercing algo en un pito? O sea, porque supongo que ha de haber sido difícil la primera vez. A mí me consideran como especialista en genitales. Yo perforando tengo 20 años, perforando genitales tengo como 15 y ahorita con lo de las perlas tengo como 8 años. Porque te digo, no es nuevo, simplemente que ahorita lo pusieron. Pero la primera vez no te pusiste nervioso, ¿no fue...? Claro, como todo, ¿no? No tienes la práctica, no tienes la experiencia y todo, te pones un poco nervioso, pero yo como siempre le digo, tienes que tener una información base. ¿El güey sabía que era tu primera vez? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, cámara, vamos, un amigo tuyo. Sí, porque realmente ya tengo la información del piercing de otras modificaciones como escarificaciones que hago, cortes de lengua, oreja, todo eso. Entonces, pues obviamente implantar algo, pues ya tienes una información de agarrar el bisturí, de cortar y todo eso. Entonces no es tan así de precario de que eso, madre, me aviento, ¿no? O sea, también haces cortes de lengua. Hago tungle split, que será bifurcación, hago lo que es air point, que es las orejas de duende. Y las escarificaciones que son marcas en la piel con bisturí. ¡Hala! Oye, ¿y las escarificaciones no sirven para taparse las estrellas? No, 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 no. Al contrario, es para hacer una cicatrización, una herida, vaya. Pero ya hoy en día es una herida como más estética. ¿Sí? Sí. Sí, de hecho hay varias personas aquí que ya traen mis trabajos y está muy chido. ¿Tú no tienes escarificación? No, yo no me echo escarificaciones. Sí me gusta, desde que empecé esto, me gusta como experimentar conmigo mismo propio, pero escarificaciones. Si no, digamos, esto yo me lo puse solo, hace como seis meses, esto me lo puse práctica más solo, pero con resistencia vaya, por si cualquier cosa pasa. Ya tiene como dos años esto. Ok, ¿y ya no molesta ya nada? No, para nada te puedes pegar. Por eso es lo que digo, el material es muy importante. Casi se desmayan aquí cuando hiciste eso. Sí, es muy importante el material, siempre tener cuidado con eso. No, pues qué chingón, carnal, ¿no? Pues muchas felicidades. A mí me sorprende mucho la manera que tiene cada quien de expresarse. Y sobre todo de que le valga verga, ¿no? O sea, la reacción de los demás, porque a fin de cuentas uno no puede estar respondiendo siempre a lo que opinen los demás. Y este tipo de manifestaciones culturales me atraen mucho porque siguen abriendo puertas, siguen abriendo caminos a la expresión. Sí, claro. Y ojalá que no les llegue a ustedes en algún momento la bruma de lo políticamente correcto, de muchas cosas que de repente se manifiestan en redes sociales. Ok, bueno, pues Juanita ya saben, la verdad está muy interesante aquí la visita aquí a la Expo. Sí, cuando guste, si votan ustedes, le podemos hacer unas perlas al tío. Sí me caben varias. Sí, como unas diez. Unas diez por lo menos para que se noten, ¿no? Porque si no ya, o sea, no, pues. Sí, cuando gustes, hermano, te hacemos algo, te hacemos algo. Ok, muchas gracias. Lo tendré en cuenta, ¿verdad? No vas a dormir, vas a ver hoy, vas a ver. No voy a dormir, voy a estar todo el día. Hay que usar esto. Pero bueno, muchas gracias, cabrón. No, no, pues gracias a ti, hermanito. Gracias por el tiempo. A ver, le voy a pegar. No, no, tú dale, dale chingón. Dale, chingón. ¡Órale! Ahí está, ahí ya nos vemos. Juanita, pues ahí está Rory. Si sienten que la cámara está temblando, es porque Rory ya está a punto de empezar a tratar que panea con tu artista. Carnal, diles tu nombre. Soy Iván Ortega de 25 Estudio. Él va a ser el encargado de tatuarle su Boyat Horseman al Rory, ¿no? Que fue lo que eligió. Hasta ese güey dijo así de, ah, bueno, cámara, pues sí. De algo a nada, güey. Entonces, pues cámara, Rory, pásame la cámara sin chillar, Rory. Que llore, que llore. Sí, aplícale el rigor, ¿eh? O sea, entendemos que si de repente tiene que quedar chido es porque se tiene que presionar, cabrón. ¿Cuál es el lugar más chido? Ahí está, ya. Ahí está chido. A mí sí me duele. Venga, Rory. Güey, nomás te pusieron una pomada, güey. Pero ya le dijiste dónde, ahí. Ahí, ¿no? Ahí, de ese lado. Y mira, te van a rasurar, Rory. Qué sexy. Qué puto asco todos esos pelos, Rodrigo, güey. Los voy a ocupar yo. Sí, no mames. Me van a ganar la soprada. Ah. No, sí, ponte la de... Rodrigo es crema, güey. Sí. No, no, te tocó. ¿Por qué te quejas si eso no duele? Es por si me duele al rato, o sea... Esto puede... Mira, mira. ¿Ya acabaron? Ya. Sí. De jena, güey. Te quedó moradito y ya, mira, ya. Oye, ¿por qué no se nos ocurrió de jena? Sí, ¿verdad? La aguja completamente nueva. Ahí está. No está abierta, no está perforada. Tiene fecha caducidad. Venga, Rodrigo, venga. Ay, no. Sí, me va a... Ay. Ahí viene el primer putazo. Venga. Abroso. Uh. ¿No te pruebas, eh? Ahí está. ¿Te dolió? No, no duele. No duele, ¿no? No duele, ¿no? Sí está doliendo. O sea, ya me lo dio un buen y apenas me una rayitosa. Es que mi piel es muy sencilla. No vayas a presionar mucho los dientes y te los vas a echar a perder, ¿eh? Ya acabaron aquí con el Rory, a ver. ¿Se puede tocar? No, no, no. ¿Por qué? Infección segura. Ah, es infección segura. Sí, es. Infección en el estómago. Y si le estoy hablando y escupiendo. ¿También? No pasa nada. Así no pasa nada. No, mamá, ¿estás contento? Sí, está el supo de bonito, güey. Sí, estoy contento. Sí, tienes cierta onda, ¿eh? Está curioso, está chido. Sí. Me gusta mucho. Es como si un señor de 70 tuviera tatuado un gato, un don gato, un Benito Bodoque. O sea, la caricatura de sus tiempos. Ándale. Ándale. Oye, güey, aparte me decías que los de Wolf Tattoo y los de 25 Studio Tattoo CDMX, ¿tienen un regalito para la banda? Sí, tenemos un regalito para la banda. Bueno, son dos. A ver. Uno que viene de parte de Wolf Tattoo, que ellos van a regalar dos máquinas y van a regalar cinco cajas de cartuchos para siete personas que tú o Rory o todos los que quieran escoger se los regalen de parte de nosotros, ¿vale? De Wolf Tattoo. Y el otro, ahí te va. A ver. Les va el 20% de descuento en los trabajos que yo haga en 25 Studio Tattoo, Iván Ortega. Se pongan ahí en la página, ahorita les damos el link para que se pongan de acuerdo. Y les vamos a dar el 20% de descuento. Y al que se tatúe el logotipo de Pur de Patos, el logotipo de Pur de Patos, le voy a hacer el 50% de descuento en el tatuaje que quieran. Ok. O sea, el de Pur de Patos le sale gratis. Sí. Ese le sale gratis. Y en el que él quiera, a la micha. 50, sí. Ah, no, mam, está de huevos. Está de huevos. Y entonces, las máquinas y los juegos de agujas los regalamos en Pur de Patos. Entonces, o sea, vamos a hacer lo siguiente. Los comentarios que más risa me den, los... Es que hay que regalar dos juegos, un juego de agujas con una máquina, ¿no? No, no, no. ¿Ya traes sus agujas? No, esas son aparte. Ah, son aparte. Sí, son aparte. Son las dos máquinas, una cada quien a que tú escojas, y cinco cajas de cartuchos, una a cada quien. Ok, entonces son siete. Sí. Los siete, o sea, los dos comentarios que más risa me den... Se llevan una. Se llevan una máquina. Exacto. Cada uno. Y los siguientes cinco se llevan unos cartuchos. Exacto. Y se los damos en el Pur de Patos. ¿Qué significa esto? Que aparte les doy una cortesía doble para que vayan a Pur de Patos a recoger su regalo. Está de huevos. Pero que en los comentarios pongan su arroba de Instagram para buscarlos, porque si no... Con su comentario pongan su arroba de Instagram para buscarlos y así decirles que son ganadoras. Está de huevos. Gracias a 25 Studio Tattoo CMX y a Wolf Tattoo. Y a Wolf. Que miren, aparte vean. Ahí quedó el Rory, ¿eh? Ahí quedó. No lloró, no se desmayó. No lloró. ¿Sí se desmayan luego seguido? Sí, luego. A veces sí. A veces sí suele pasar. Se termina abril de 2023, se termina la promoción. No van a estar viendo esto en cuatro años y... ¿Qué pedo güey? Así es. Abre a la verga. Abre el 23 se acaba. Ahora, también el Rory no se puede quejar mucho de Lalo. A ver, ¿cómo? Pero cuéntale la historia. ¿Cómo que? Charles ya está en el... ¿Se tatuó? Se tatuó en un video. Tiene que contar en el video de Lalo primero. No, la gente está viendo. Si no, Lalo va a decir que... Que le voy a contar a Lalo... Que ve el video que... Que deje lo que sea un centavo de reproducción. A ver. O sea, me tuve un tatuado que te hiciste. Un boya horse, man. No mames, si me estás criticando a esta madre, güey. A ver. O sea, se hasta le quedó chueco, güey. No, está chueco, güey. Si lo hizo un buen tatuador, lo que pasa es que... Güey, está bien culerísimo, parece. Pero ese lo escogió él. No, 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 está mal hecho. Ve, ve la definición de un tatuaje que tiene meses. Ve. Pero es que... Ve, está cayendo la costra. Lleva una sembrana. Ve, un tatuaje. El patrocinador es nuestro patrocinador. Ah. Grandes tatuajes. No, qué buen tatuaje, ¿eh? Sí está bueno. Lo que pasa es que Roy pidió una mamá. Había otra opción de otro boya horse, man. Y uno que yo había dicho de ahí, mostramos que el culo de Roy era la guardia del dragón y salía así. ¡Guau! Estaba chido. Estaba chido. ¿Pero no es Noah? No, porque no íbamos a monetizar. Con tu culo, claro. Se monetiza. No, pero bueno. ¿Cómo va tu tatuaje, Roy? Se está pelando la cabeza. Pichela, no te puedo decir nada. Sí está bonito, güey. Lo que pasa es que sí escogiste una cosa bien culera, güey. Pero no tan culera como, mira, una pinche estrella. Para que sepas dónde está el norte y el sur, ¿no? Ve, güey. Ve. Ve este trabajo tan chido. Ve este cuerquito, güey, no, mames. Ve el trabajo, ve la pluma, ve las letras. Qué tatuaje tan bonito. No, no, mames. Vuelve a hacer ya, despídete. Miren. Adiós. Ya, Rony, pon la despida. Ya vámonos de este pich... Pues, bandita, ya nos agarró la noche. Nos la pasamos muy bien en el México Tattoo Fest 2023. Y la verdad es que, pues, ya hasta el Rory se llevó, se llevó su tatuaje. Este se llevó su piercing. Y yo me llevé una invitación para ponerme perlas en el pito. Cosa que difícilmente creo hacer. Pero, pues, no otra vez. La ciudad nos demuestra que es alternativa, que es una opción para seguir innovando. Y que es de muchos huevos, que no le da miedo a nada. Me volvió a derrotar. Bandita, nos seguimos viendo. Con esto, declaramos cerrada oficialmente la primera temporada de Tío Robert contra la ciudad más chingona del mundo. Pronto regresemos con una segunda temporada donde también iremos a cotorrear a otros lugares de la ciudad. La verdad es que con este proyecto me la he pasado muy chingona. He disfrutado mucho de salir con el Steph, de venir con el Rory. Nos la hemos pasado, la verdad, bastante, bastante bien. Pero, pues, vamos a regresar ahora con Escupir en el Tiempo, que es un proyecto que han estado pidiendo mucho. Y se vienen una serie de sorpresas muy, muy, muy chingonas. Pues, gracias, canaditas, por apoyar este proyecto como todo lo que hago. Con mucho cariño. ¿Vas a salir? Sí. Sí. Ese güey ya salió porque así es la pinche gente de Inoportuna. Y porque, pues, ¿qué le hacemos? Cámara, nos vemos.